Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de noticias de Granblue Fantasy. Ya tenemos varias cositas nuevas que han salido y hoy que es un día libre para mí, así que puedo hacer el vídeo tranquilamente y os lo traigo para hablar un poquito de qué cosas han salido y también alguna novedad de cara a otros juegos de la franquicia como sería el Granblue Fantasy Versus. Vamos a empezar primero con el Granblue Fantasy Versus porque es lo menos ocupante de tiempo y lo que más rápido se puede explicar, básicamente el juego ya estaba pensado para salir, ya estaba todo listo, ya habían puesto lo de la beta pero han metido un delay. El delay hace de que el juego en lugar de salir ya como estaba pensado, pues pasa a ser en diciembre, el 14 de diciembre. Esto entra un poquito en conflicto con algunos juegos porque son de fechas un poquito más requeridas por el hecho de estar jugando cerca de navidades pero como no es inmediatamente en navidades, yo creo que no les va a afectar demasiado. También es un juego que ya salió en su previo momento pero ahora lo querrán sacar como un juego nuevo y a lo mejor ahí es donde vemos el tema del impacto este que quieren tener con fechas de descanso, por así decirlo. No sé si es por eso, porque hayan encontrado algún tipo de bug o hayan querido mejorar alguna cosa. No lo sabemos, pero básicamente es eso. Ya lo tenemos ahí listo, hay varias versiones, hay una versión que es free to play básicamente te lo descargas, tienes todo hiper limitado, pero por ejemplo el Fall Guys lo tienes disponible así que alguna gente lo pillará simplemente por esa cosa. Y ya el resto del juego seguramente lo iré desbloqueando a diferentes costes que lo iréis pagando. Yo por ejemplo estoy hablando de tercera persona porque yo como no juego juegos de lucha este es un juego que igual que lo descarte en su momento, lo seguiré descartando ahora pero le mantendré el seguimiento porque me gusta mucho la estética y sobre todo ver a gente que sabe jugar los juegos de peleas como lo juega. Y ahora que sigue así, nos vamos a Granblue Fantasy, el juego normal el que tenemos nosotros. Y vemos de que hay ciertas cositas interesantes. Han anunciado bastantes cosas que por ejemplo vemos aquí que la lista de eventos ha aumentado drásticamente en la wiki y algunas ya las sabíamos pero hay otras que ya vienen muy bien tenerlas aquí presentes. Primero de todos tenemos aquí el Rise of the Beasts que siempre viene bien antes de una Guild Wars porque aquellos que aún tengan disponibles comprarse lingotes de oro aquí tenéis una opción y al fin y al cabo en la Guild Wars tenéis los Eternal para poder sacarlos la primera vez que te los sacas tienes que gastar un lingote de oro en muchos de ellos así que al menos para el Uncap del nivel 100. Entonces es algo bastante bueno tener el Rise of the Beasts sobre todo para nuevos jugadores. Para los que ya estamos jugando pues mira ya tenemos ahí un montón de recursos que también podremos sacar de partido. Las cosas importantes serían de cara a el Tales of Arcarum. Sabéis que hemos tenido un Tales of Arcarum hace poquito donde se le dio un cap a dos personajes Heisenburger y Halasena. Pues tuvimos el de Heisenburger y ahora tendremos el de Halasena. ¿Y por qué es importante este? porque es del 14 de noviembre al 20 de noviembre y la Guild Wars empieza el 21. Y es una Guild Wars en la que vamos con agua y ya hemos visto que Halasena es una bestia. Yo por ejemplo estoy ahora mismo intentando subirla, ya tengo su arma con dos estrellas y aún me falta un camino muy largo. Entonces el Tales of Arcarum este me va a ayudar muchísimo para intentar alcanzar a darle un cap. Sería mi primera evoker a la cual le podría dar un cap. Pero bueno, esta es la oportunidad que tenemos para poder, ya sea, si no, tenerla que también a nivel 80 funciona bastante bien, sobre todo en equipos de Loop, de Ogis y tal pero si podéis destacarla a nivel 100, ya directamente esta se vuelve uno de los mejores combatientes que hay ahora mismo en el juego. Y ya después esto estará seguido por la Guild Wars que es de fuego así que tendremos que ir con agua y ahí sacaremos bastante partido. También hablando de la Guild Wars han sacado un nuevo banner que tenemos aquí como quedan 42 horas en este momento que estoy grabando y tiene dos personajes y una Summon. Empecemos con la Summon, ¿por qué? Bueno, no, esto no es la Summon, aquí está, la Summon, Noir. ¿Por qué? Porque hablando de la Guild Wars, Noir fue un boss en una Guild Wars, en la Guild Wars en la que íbamos con fuego. Y para aquellos que hayáis visto Bochi de Rock, pues que sabréis de que el Aseiju que le da voz a Bochi le da la voz también a Noir. Y sobre todo con la activa, pues se nota bastante porque el grito de este es el mismo que el de Bochi. Y es una Summon bastante decente. A ver, da 130% de ataque de viento por lo tanto sería como un Bahamut sin trascender dedicando enteramente a viento pero tiene ciertas cositas interesantes porque tiene como un mini Belzebub que el guard de Belzebub, ya sabéis, a medida que vais haciendo Oggy, si no es la principal vais ganando 3 stacks de su habilidad. Con las 3 stacks tenéis mucho aumentado las probabilidades de hacer triple ataques o vas a por estilo. Con esta no, cada 3 veces, cada 3 turnos, te dará triple ataque up que aquí lo podéis ver, el tema de triple ataque up es que lo bustea, no te lo asegura pero esto es lo importante. 50% de bonus de daño de viento. Estamos en viento. Aquí existe Narmaya. Narmaya utiliza este tipo de cosas pero también hay otros personajes de viento que hacen mucho daño y no le vendría nada mal que todo el mundo tenga esto cada X turnos. Aparte tenemos la activa, la Summon, que esto es creo yo lo más importante porque con 0 estrellas estamos amplificando el daño de los personajes de viento. Esto, por ejemplo, sí que lo aprovechan gente como Narmaya. Y el amplificar es una burrada. Así que está interesante que ponga esta señorita. También el tema de que este buffo sea nada más adquirirla pues va a hacer de que no tengamos que dedicar muchos recursos a poder conseguirla aquellos que la quieran. Yo, por ejemplo, este banner estoy pasándolo muy a mi pesar porque los personajes que os voy a mostrar ahora pero es un banner bastante decente. Hay personajes que parecen gran aunque no lo sean. Y vamos primero a hablar del que menos me parece importante que sería, primero aquí vemos su arma. Es un arma que el arma sí que es interesante porque vemos aquí que amplifica el daño de Oggi y también el de Chain Burst. El de Chain Burst es un poco eh pero lo del Oggi aumentado está bastante bien sobre todo porque es un fuego. Aún así, es un arma que no creo yo que vais a suceder a nada si vais a una build primal en la que tenéis espadas de... Ay, el caballero de los dragones que ahora no me sale. Percival. Tenéis también las hachas de... El dragón de fuego. Tenéis las... El arma también de Mikael. Si tenéis esas cosas, pues seguramente esto no entre. Pero es una opción interesante sobre todo para si queréis hacer algún tipo de Burst o Loop alrededor de los Oggis porque esto les queréis un relativamente partido. En sí, esto del arma es un poco sencillita pero ahora vamos a hablar del personaje. El personaje es este señorito. Silbarra. Es un personaje que es Harbin, de fuego, atacante y bueno, tiene cositas interesantes, ya os digo. De por sí, tiene una habilidad decente en tema de Loggi porque hace daño considerable, es daño masivo. No llega al 500% pero no se queda mal. Y el tema de que proporciona a todos los salidos un 20% de corte de daño de viento. Esto puede estar bien, sobre todo por el tema de que multi-hits no se nota tanto pero con un hit gordo el 20% sí que se nota bastante. El tema de las habilidades. Bueno, tenemos aquí sus pasivas que la primera de ellas sería que tiene un 200% de barra máxima. A ver, es un personaje de katana. Hay algunos personajes de katana que siguen esta temática que tienen un 200% de barra como si todos los samuráis tuvieran 200% de barra. Y el tema este de que 10% al ataque y 20% a la defensa a los aliados que tengan especialidad de katana. Esto en fuego hay muchos personajes que son top tier que no tienen katana. Así que sería para un equipo concreto. Yo os digo, si tenéis muchos personajes de katana pues normalmente iréis con Kengo también. Kengo también se beneficiaría de esta pasiva que este tío tiene. Y estaríamos intentando aprovechar al máximo la potencia de los samuráis en ese sentido. Y la segunda pasiva es de que al hacer Chain Burst que es que dos personajes o más hagan el OG al mismo tiempo da buffos a todos los aliados que es prácticamente como lo de Kengo. Kengo, cuando lo tenéis desbloqueado la maestría extra que han sacado pues tendríais buffos al del turno. Así que es como un doble buffo y seguramente te complemente los buffos que no te han tocado de otra forma. Y tenemos aquí de que cuando tenemos Burst, Prominence, Flare que es básicamente cuando los cuatro personajes hacen OG o... ¿Era cuatro? ¿Los cuatro? No, cuando cuatro o más cadenas se hacen. Así que, por ejemplo si tenéis al personaje principal con Kengo y hace tres OGs y otro más hace otro más ya traería ese en la provincia de Flare. Que entonces hace de que le quita uno de cooldown a las habilidades de este personaje. Y las habilidades son bastante decentes pero ya os digo tiene que ser un equipo en el donde se aprovechen muchas OGs por turno. mínimo cuatro intentar aprovechar de que vayan siempre juntas. Lo primero que tenemos es la Purificación Brand. Tiene siete turnos de cooldown dura cinco turnos por lo tanto con dos OGs que hagamos de estos especiales ya la tendríamos permanente y gana esto Purificación. La Purificación esta es defensa aumentada carga de la barra aumentada hace aumento de daño con los OGs y el OG también está aumentado tanto en su daño como en su cap. Esto pues está bastante correcto sobre todo por el tema de que el ganar barra es muy importante si queréis hacer el loop que os estoy contando. También tenemos aquí la segunda habilidad que es una habilidad de buffo pero es un buffo que le aporta a todos los aliados tanto en el OG como en el OG cap y ya estamos hablando aquí de que tendríamos de que gana un 100% de barra y reactivación en el OG. Esto pues hace de que él ya directamente tenga un 100% de barra o sea hacer un OG sí o sí y ese OG va a ser por 2. Si por ejemplo tenéis 100 de barra y por esta habilidad tendríais 200 y 3 OGs con este personaje así que ya veis de la sinergia donde está. Es un personaje bastante nicho sobre todo de composiciones pero si lo tenéis y lo queréis aprovechar esta es una opción que hay aquí en fuego ahora mismo. Y la tercera habilidad que sería 8 turnos de cooldown dura 3 turnos entonces es un buffo y 350% de daño de fuego remueve un buffo y todos los aliados ganan un fleet que esto es de que la barra se carga más rápido para todo el mundo y encima los aliados que sean de katana ganan triple ataque por lo tanto teniendo aumentada lo que ganas por otro ataque vas a conseguir una burrada. Un 10% no parece la gran cosa pero se acaba acumulando entre esto lo de Kengo que tienes ahí con el protagonista porque cuando el protagonista hace un Oggi con la katana de Kengo te mete el 10% de el que ha hecho Oggi más el otro 10% de la katana con esto sería no sé si se transformaría en 12% o en un 10% extra habría que comprobarlo la verdad pero ya veis es un personaje rarito funciona correctamente pero exclusivamente en ciertas composiciones por lo tanto yo creo que este es el más débil del banner ahora mismo también vamos ahora a hablar de cuál creo yo que es el mejor del banner y sería primero vemos aquí su arma es un arma que no es la gran cosa tampoco vemos aquí aumento de daño y ataque múltiple triple ataque es un poquito de triple ataque en un arma hay muchos personajes que te proporcionan esto incluso tirándote la summon de Arcarun de Luz consigues estas cosas entonces no es la gran cosa y vemos aquí que su segunda pasiva es una pasiva que no escala bufa el cap de los aliados de luz no es no es lo importante lo importante es el personaje al que va atado este arma vemos que su diseño es espectacular o sea aquí se han gastado todos los recursos de este banner se los han gastado en esta ilustración es espectacular el personaje y vemos que es un personaje curioso porque tenemos arpa y daga siendo una draft y tipo especial esto ya os digo hace una maldita burrada de daño y he visto algunas composiciones donde se le puede sacar muchísimo partido sobre todo con Makura que es la conejita de las zodiacales porque vais a ver que cosas aporta primero tenemos aquí su Oggi que su Oggi es 450% de daño como vimos antes con el anterior pero le proporciona Doge a todo esto es una burrada te está protegiendo muy muy fuertemente a un personaje por simplemente hacer el Oggi esto es mejor incluso con la defensa aumentada del otro vemos ahora sus pasivas que aquí está donde yo creo que está lo más importante del personaje junto con alguna cosilla por ahí arriba la primera de las pasivas 10 aumentado de hostilidad así que aunque no aumenta demasiado la hostilidad tiene una posibilidad superior al resto de ella recibir daños pero te mente en el Doge recordad se pone Doge con el Oggi y que hace con el Oggi y con el Doge mete daño 200% de daño o sea casi medio Oggi lo mete gratis aquí vemos que el Cap es un Cap bastante elevado esto ten en cuenta que el Cap este después se le va aportando lo de las armas y todo lo demás y encima le pone de que le disminuye la precisión a los Oggi del rival esto es muy 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 bueno porque si te ha fallado un Oggi después te viene un Trigger el Trigger puede fallar así que está muy muy bien como supervivencia y esta es la habilidad que creo yo que es lo más importante de cara la multitud de daño que puede hacer este personaje y lo que aporta el equipo no consume el buffo de asesino cuando hace daño con sus habilidades wow eso es muy muy salvaje y cuando el enemigo está en break garantizado triple ataque garantizado triple ataque con lo que vamos a ver que hacen sus habilidades es una estupidez primero de todo la primera habilidad que es creo yo la que rompe todo primera habilidad que tenemos aquí seis turnos de cooldown dura solo uno pero lo merece 300% de daño asesino o sea cuadruplicas tu daño con los ataques en ese turno aún encima le mete en los blood que esto si no lo sabéis es la habilidad que tiene en la segunda skill el eternal de la pistola que al enemigo lo pones como si estuviera en break a la hora de recibir los daños y si está en break le bloqueas y eso es bastante estúpido la segunda vez que activamos esta habilidad por lo tanto no solamente sería para un burst también tenemos que ganar doble strike que es una locura porque es que estamos diciendo de que ya de por si ella hace esto puede pegar triple ataque asegurado con la pasiva y ahora le estamos dando doble ataque que es una locura exageradísima y ahora vemos con la tercera habilidad que sería flurry 3 hits cuando hace ataques normales hace 3 hits por lo tanto se le está aplicando esta anterior que es la de doble strike así que tenemos que sería como el lancelot creo que es el de agua el gran de los caballeros de dracónico de agua que cuando a partir de cierta velocidad de realización que tenga el enemigo los ataques vengan como hits extra pues esta señorita está en ese en este campo es una estupidez muy muy grande pero ahí no acaba la cosa vamos a ver con la segunda de las habilidades 6 turnos de cooldown entre 3 y 5 turnos de duración y eso es importante porque vemos que si está en break pasa a 5 si no estaría en 3 así que vamos a intentar siempre que eso cuadre con los louts y como vemos que tiene un cooldown relativo en partido pues seguramente siempre tengamos porque primero va esta habilidad y después va esta otra y ¿qué es lo que hace? todos los aliados ganan Night Home Melody que es ataque boosteado doble ataque aumentado y triple ataque aumentado por si acaso ganan el doje por lo tanto todos los aliados tienen doje de 3 a 5 turnos que teniendo en cuenta que tiene 6 turnos de cooldown es prácticamente solo tener un turno muerto en ese sentido y ganan 20% de bonus de daño de luz ¿esto sabéis lo que es con algunos personajes muy locos que hay aquí en luz? por ejemplo la conejita la conejita estaría pegando como un enfermo mental porque pega dos veces por turno sí o sí por tener su pasiva y como le estamos dando doje aún encima es que ni siquiera la vas a tocar así que esta señorita si tienes a la coneja y quieres jugar alrededor de eso es muy pero que muy útil y ahora vamos con la última habilidad que tiene 7 turnos de cooldown 4 hits de 100% de daño de luz aquí vemos que el cap es bajito pero esto ya os digo se puede aumentar y como son multi hits siempre si tienes a abelial como summon pues esto se ve muy aumentado y le quita un buffo a todos los aliados esto lo de quitar un buffo yo creo que esto es más que nada para que la tengas así como el por si acaso a no ser que esté en break que entonces si el enemigo está en break y has pulsado esta habilidad se activa no no si está en break sin pulsar la habilidad que esto es lo mejor todavía se activa con los autataques así que estamos metiendo los 4 hits por aquí los 3 hits por acá esta es una trituradora de cosas con batallas largas esta señora tritura un montón y al mismo tiempo está permitiendo que nuestro equipo también haga mucho daño cosas buenas de esa señorita bueno todo lo que aporta puede ser sustituto de por ejemplo el personaje que se utilizaba para este tipo de opus que es en luz ahora mismo no me saldrá el nombre porque estoy estoy agotado en la semana pero voy a mostraroslo a ver que estoy buscándolo en mis equipos porque obviamente lo tengo en uno de ellos aquí está Nehan no me acordaba ese nombre Nehan tiene una cosa muy buena que hace que todo el mundo pegue doble ataque vemos aquí una pequeña correlación todo el mundo gana buffos pero a cambio paga con un porcentaje de su vida de forma permanente esta señorita está aportando muchas cosas a lo largo de la batalla porque vemos de que los buffos de ella duran más o menos por ahí el buffo este del boost de daño a luz y no estás pagando con luz con vida aparte estás dando supervivencia con el tema del doje por aquí doje por allá entonces puede ser una opción reciente buena para poder sustituir a Nehan aparte Nehan no pega una mierda Nehan lo que hace es buffar a todo el mundo y él cuando hace algo que cura y con sus ataques hace lo que puede porque es un señor mayor cojo esta señora no esta señora buffa a todos menos que Nehan pero ella hace mucho más daño que otros personajes que hay en luz actualmente que son de personajes de hacer daño por sí mismos entonces yo creo que una composición buena con esta señorita sería la coneja la coneja creo que es el mejor personaje alrededor de ella después tendríamos al de Halloween este el de luz el que es para el combo el combo de burst de daño ahora mismo no lo encontraré bueno no, no lo encontraré en la vida a ver si me voy a la tier list a lo mejor sí pues tiene que estar aquí arriba del todo en la tier list aquí está Mugen con Mugen también funciona muy bien porque hace cosas como las que hace Nehan sobre sí mismo y al fin y al cabo él es el que hace muchísimo daño gracias a Florence pero si no tenéis a Florence teniendo en cuenta que son los dos de Halloween y es es más complicado sacar dos personajes de Halloween que sacar uno de Halloween y un gran o un personaje random como es esta señorita y como esta señorita no está atada a un banner de estos de tematizados pues yo creo que es mejor incluso porque vemos aquí no es Halloween se puede obtener en cualquier momento del año así que es una gran mejora en ese sentido y yo creo que este es el mejor personaje ahora mismo ya os digo no es un personaje gran porque no ha querido el juego básicamente a lo mejor se están guardando el tema de poner personajes gran personajes más con más peso en la historia hemos visto algunos que de repente aparecen y son gran como Leech y se convirtió uno de los mejores personajes del juego y lo sigue siendo pero en esta señorita se han cortado un poco y a cambio pues tenemos que la tendremos siempre no depende de un banner y eso pues es una gran mejora y nada yo os dejo ya por aquí con el vídeo este espero que os haya gustado que os haya aportado un poquito de información de actualidad de cómo va ahora mismo Granblue Fantasy ya sea el de Versus o este y nos vemos en el próximo vídeo o directo que este fin de semana tenemos el primero de la Contenders que vamos a hacer aquí en mi canal lo veremos en Twitch y después lo subiré a Youtube y aunque me cuadra con trabajo que ha aparecido de la nada ese trabajo de el sábado y el domingo te acuerdas que el sábado y el domingo es días libres pues ya no entonces a las 4 o 5 de la tarde saldré de trabajar y vendré aquí y lo retransmitiré al menos es el deseado que ese siempre lo cuadramos a nuestro horario pero claro como el lunes me voy a trabajar y no vuelvo hasta el viernes sin descanso pues voy a intentar acelerarlo todo lo posible saltándonos las pausas y todo lo demás y entonces todo lo que necesitéis sabéis de que tenéis en la descripción de este vídeo mis redes sociales ya sea Discord ya sea Twitter ya sea en la propia caja de descripción aquí de Youtube y os espero en el próximo que espero que no me salte nada más del trabajo ya estoy harto que me saltan cosas random nada nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra me pongo a rabiar como un señor mayor y que lo soy pero adiós no 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 no